La agricultura es la profesión del sabio, la más adecuada al sencillo y es la ocupación más digna para todo hombre libre. Muy buenas tardes, con el permiso de los diputados y las diputadas de la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo, con el permiso de mis compañeros parlamentarios de la mesa directiva. El día de hoy vengo en representación del municipio de Bacalar y del Instituto Tecnológico de la Zona Maya a externarles lo siguiente. La zona sur del Estado de Quintana Roo destaca por la producción agrícola en diferentes cultivos, entre ellos se encuentra la caña de azúcar, piña, limón, maíz y la pitajaya. Los cuales son producidos por comunidades rurales, las que han incursionado de forma positiva en la organización de cooperativas, teniendo ganancias económicas y apoyando el desarrollo sustentable de los poblados y del bello Estado de Quintana Roo. La problemática que enfrentan los productores del Estado de Quintana Roo es la demanda de productos orgánicos, ya que el uso de pesticidas ha afectado la salud humana, el suelo y el subsuelo. Es el caso de la pitajaya. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, la organización Muquilmeyá alcanzó toda la cadena productiva, desde la siembra hasta la exportación, certificándose por Senacica para avalar la transición de la producción química a orgánica, libre de contaminantes, poniendo como ejemplo que sí se puede lograr la producción sustentable, abonando a la Agenda 2030 y a la crisis alimentaria que actualmente vivimos. Debido a ello, presento a reformar la Ley de Equilibrio y Ecológico del Estado de Quintana Roo, en el capítulo 5, Prevención y Control del Suelo y Subsuelo, artículo 133, fracción 4, donde menciona lo siguiente. El uso de fertilizantes, plaguicidas y sustancias tóxicas deben causar el menor impacto posible al medio ambiente y considerar sus efectos sobre la salud humana y los elementos naturales, a fin de prevenir daños que se pudieran ocasionar. Por tal motivo, presento a reformar de la siguiente manera. Disminuir el uso de fertilizantes, plaguicidas, sustancias tóxicas que afectan el suelo y subsuelo e implementar talleres de agricultura orgánica para los productores, donde recuperemos las prácticas ancestrales, buscando la sustentabilidad del medio ambiente, cuidando la microfauna encargada de la descomposición de la materia orgánica, transmitiéndose en ganancias económicas positivas y saludables. Por tal motivo, exhorto a la decimosexta legislatura, a los ciudadanos, a mis compañeros parlamentarios, a cuidar el medio ambiente, porque el otro medio ambiente ya lo hemos destruido. Es cuando.